En língua se escucha el rumor a Paolo y a la Paula en discordia La garota con maletas listas, es un adiós o una pausa Se dice que en Trujillo, ella sola con problemas y sueños Paolo por la selección, ella buscando una razón Despedida en casa de Doña Petra Los niños juegan, la madre observa Permisos firmados, lágrimas guardadas En suspiro se va la esperanza Ella llegó al hotel con ansiedad Pasajes comprados, el corazón en duda Los niños en brazos, una despedida La atención en el aire, la decisión tomada La casa de Doña Petra se ilumina Con brisas de niños, una escena divina Ana Paula se queda un rato más Para grabar momentos antes de marchar Despedida en casa de Doña Petra Los niños juegan, la madre observa Permisos firmados, lágrimas guardadas En suspiro se va la esperanza Las fotos borradas en Instagram Historias de amor que llegan al final El avión espera en el horizonte Ana Paula se va, la distancia crece Paolo enfadado por la sorpresa Ana Paula en la fiesta sin defensa No fue invitada pero decidió ir El conflicto crece, no hay donde huir Magali revela la discusión Ana Paula y Paulo en confusión El amor se enfría, tiempo se va En medio de rumores, la verdad saldrá Despedida en casa de Doña Petra Los niños juegan, la madre observa Permisos firmados, lágrimas guardadas En suspiro se va la esperanza Magali en la pantalla cuenta todo El público atento a cada modo Paolo y Ana Paula, historia de amor Se desmorona entre dudas y dolor La garota vuela lejos Con sus hijos en brazos Dejando sus quejas Paolo queda solo, reflexionando Cuando en Lima los recuerdos se van apagando Despedida en casa de Doña Petra Los niños juegan, la madre observa Emisos firmados, lágrimas guardadas La Ana Paula se va, la historia queda en el aire Entre rumores y realidades El amor se desvanece en el viento Un capítulo cierra en este cuento Paula enfadado por la sorpresa Ana Paula en la fiesta sin defensa No fue invitada pero decidió ir Y el conflicto crece, no hay donde huir Magali enfadado por la sorpresa Ana Paula en la fiesta sin defensa No fue invitada pero decidió ir Y el conflicto crece, no hay donde huir Magali revela la discusión Ana Paula y Paolo en confusión El amor se enfría, el tiempo se va En medio de rumores la verdad saldrá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!